El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que el salario mínimo podría crecer a 102 pesos diarios a partir del año que entra, de acuerdo a pláticas sostenidas con las próximas autoridades del gobierno federal. El líder empresarial señaló que se han reunido con Luisa María Alcalde, próxima secretaria del Trabajo, y comparten la visión de revisar este año el salario mínimo para que, a partir de enero, llegue a la línea del bienestar cercano a 102 o 103 pesos. ¿Es el objetivo razonable que se podría alcanzar? Seguramente tendremos alguna resolución entre la primera y la tercera semana de diciembre, agregó.